No voy de farol, voy a hacer olina, ahora entendí como va el juego Que si dices no quiere decir si hola y mañana es hasta luego Y ahora entendí lo que se siente, lo que se siente El paso es un cabrón aunque más el presente, más el presente No distingue el bien y el mal, no son diferentes, son diferentes La verdad no vale nada cuando todos mienten y todos mienten Con la ceja corta, el corazón triturado La carita macarra enamorado, la cartera vacía anoche desfasado El pecho en carne viva por el filo mil pecados, está tu número barcado Me sobran dos segundos pa' saberla acabar Dime que coño hago si ya me he acostumbrado Al sabor de tu labio cuando eras de fracasar No voy de farol, voy a hacer olina, me canso esperar sueños rotos Dije que no quería decir si, solo lo hice por nosotros Y ahora entendí lo que se siente, lo que se siente El paso es un cabrón aunque más el presente, más el presente No distingue el bien y el mal, no son diferentes, son diferentes Yo te digo, la verdad no vale nada cuando todos mienten Y todos mienten, ya No quiero, te quiero si no son de verdad Ni dinero si contigo no lo voy a gastar Si me ves con otra pa' que te va a alarmar Solo hago tiempo hasta que nos vayamos a casar Y solo dime, dime, dime ¿Qué cojones ahora vamos a hacer? Si ambos estamos sin fe, sin fe, sin fe Y los demás tratando de creer No voy de farol y acerolina, ahora entendí cómo va el juego Que si dices no quiere decir si, hola y mañana es hasta luego Y ahora entendí lo que se siente, lo que se siente La verdad no vale nada cuando todos mienten Y todos mienten, ya